Gracias, información en vivo desde el Congreso de la República. El ministro del Interior, Juan José Santigáñez, continúa presente en esta comisión donde ya se le viene interrogando con respecto a la vinculación, interacción con el capitán Junior y se reúne en este momento cada uno de los integrantes de la comisión prescribida por el congresista Juan Burgos viene señalando las interrogantes que deberá responder el ministro. Escuchemos. Al hablar que tenemos que pedir permiso al tren de Aragua porque creo que le ha incomodado las preguntas que he hecho, eso sería mi malestar, pero bueno, como ya he aprendido a manejar mis emociones, le pido por intermedio de usted, presidente, que retire la palabra si se ha sentido ofendido por las preguntas que he realizado. Presidente, ¿qué palabra es la que tengo que retirar? Es lo que quiero que me precise. Espere, por favor, por favor, vamos a... Deme la palabra orden, ya. Deme a mí. Vamos al orden, por favor. Pedir permiso. Se ha referido a todos, pues. O sea, él está criticando las preguntas. O sea, nadie le va a criticar lo que él pregunte. Ese es su problema. Él que se dedique a preguntar, si quiere preguntar, pero que no haga alusión. O sea, porque uno pregunta tan detalladamente... Por favor. Falta que pregunte sobre el tren de Aragua. Bien, hasta el momento, el ministro del Interior, desde que llegó a la Comisión, no ha respondido nada de lo que ya ha señalado anteriormente durante su participación. El capitán viene de izquierda. Por ello, en estos momentos, se vienen acumulando las interrogantes que han quedado pendientes con respecto a estos audios difundidos, donde el ministro, pues, se le habría solicitado subir a este ministerio para realizar ciertas funciones como desactivar la billeta y, además, acerca de la vinculación del vehículo presidencial en la Cuba del prófugo Vladimir Cerro. Con información para escuchar su lima noventa y cinco punto cinco, la voz se integra en Perú.